Rocco, con ustedes, Rocco, Rocco. Muchas gracias. Qué canción más bonita, por favor, me encanta esa canción, Rocco. Yo también, qué guapa estás y qué público tan fantástico como te han aplaudido todos, ¿no? Rocco, te regalo un micro. Me regalas un micro, qué bien. Muy buen regalo de Reyes. Pues estupendamente bien, la verdad, como si estuviera en el salón de casa. Muy cómoda, muy cálido todo. Oye, una pregunta ahora, porque te vi hace poco. Esta mujer fue la que te ganó a ti, ¿no, Dani, en un concurso de famosos? Sí, bueno, yo me quedé el segundo. Ella se quedó la primera. Pero no hay rencor, querido. Nada, no hay nada. Jan Baljan. Que, por cierto, qué pedazo de disco que has grabado. El otro día, hablando de Jan Baljan, venía de Miserables con el coche que me hice de Sevilla para acá, que me venía. Y no podía parar de oír tu disco. Qué bonito, de la canción. Son 10 canciones maravillosas. 11, 11 canciones. 11, 11, 11 canciones, perdona. Que hemos grabado con muchísimo cariño, mucho amor y mucho trabajo de mucho tiempo, macerándolo ahí también. El otro día estuve yo también viendo a Dania en Los Miserables y lo disfruté un montón. Como decía, que nos tenemos cariño. Tiene cara, ¿eh? Tiene cara de... Tiene cara, él tiene cara. Tiene cara en general. Tiene mucha cara. Tiene mucha cara. Le deseamos muchos éxitos. De verdad que ha sido un lujazo tenerte aquí. El público lo está disfrutando mucho. La gente en casa, imagino que también. Y esperamos verte crecer cada vez más, más y más. Bueno, mi deseo para este año y en estos reyes es que seamos muy fuertes, seamos muy valientes y podamos decidir por nosotros mismos lo que queremos en nuestra vida. Y sacar esto de nosotros. Muchísimas gracias, Rocco. Muy bien. Un aplauso para Rocco. Muchas gracias.